¡Mijos! ¡Potóquenlo! ¡Aquí! Dios me bendiga, esto es lo más difícil de todo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Kevin. Vamos a jugar a Emilio Gansu Play. Vamos a darle en New Game. Dice por ahí, después de mucho tiempo y de estar tocando cosas. Siempre que cojo un cuadernito o un libro, yo nunca había visto esta cosa, nunca la había visto, después me di cuenta que aquí hay un humano, marica. Dice tres. Decía tres, ¿no? ¡Sí ven! La niña no está. ¡No, no, 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 marica, corra! ¡No, marica, corra! ¿Qué pasó? Y ya no apareció aquí nada. Hay momentos en que uno ya dice como que se muera todo. Voy a llegar tarde, vámonos. ¡Pase! ¡Pase! Ok, ya puedo entrar. ¿Quién aquí? Tengo que ir a la mesa. Tengo que ir a la mesa. Tengo que ir a la mesa. ¡Ay, marica! ¡Mire ese niño! ¡Mijo, está pegadito! El pelado estaba acá. Y decía... ¡Una ballena! Salvemos a Wall... A Willy. ¡Ay! Dice que hay una salida a la derecha. ¡Mirte, yo no sé qué! ¡Ay! ¡Parse! ¡Abrí, abrí, abrí, abrí! ¡No se puede agachar! ¡No se puede agachar! ¡Qué estúpido! ¡Uy, mamita! ¡Nita niña, váyase! ¡Uy! ¡Qué susto! Tu mamá se la llevó un perro en la jeta. ¿A mí me decían eso? ¡Uy! ¡Me ponía a llorar! ¡Uy, qué estrés! Una pelada así, marica, que no lo llamen así. Parece novia intensa. ¡Mire la llave aquí! ¡Eso, eso, eso, eso! Pero es que la gente la mata. ¡Ah, marica, ya me di cuenta! ¡No veo nada! ¡Diosito, por favor, que no me van a hacer nada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! Yo la dejo de ver, camina hacia acá. ¡Hoyú! ¡Mira! ¡Hay que ser maliente! Después de varios intentos... ¡Ay, lo...! Recientes 46 minutos más tarde! ¡Uy! ¡No, no, no, no! Una hora después... ¡Aca no vamos entrar! ¡No! ¡No! ¡Aca no! ¡Yo creo que la voy a olvidar toda mi vida! ¡Puta marica! ¡Puta marica! No, 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 no Corra, 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 corra Dice que no se encuentra Corra, corra, corra Corra, corra Corra, corra, corra Corra, corra Corra Corra, corra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les guste, denle like, comenten, suscríbanse y adiós.